Hola amigos de Casa León, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrarles algo de lo que se denomina la línea de pistolas de 9mm Belsa ha incursionado con la línea de las VAR Tenemos una marca MKE Y tenemos una marca Ruger para mostrar dentro de la misma línea Vamos a empezar con las VAR 9 de Belsa Esta ya la mostramos en otra ocasión Acá estamos poniendo algunos accesorios a pedido al cliente Acá tenemos otra VAR 9 ¿Cuál es la diferencia de estas dos VAR 9? Que a simple vista son exactamente la misma La diferencia está acá, en el tipo de cargador que usan Esta VAR 9 viene de fábrica preparada para usar cargadores Glock Nos viene con este Magpul Que es un alternativo Vamos a verificar Este es un Magpul Del cual viene provisto de fábrica Pero por ahí tenemos uno de Belsa Perdón, tenemos del Glock Estos son originales Glock Como se ven que Calzan a la perfección Esta VAR 9 ya dijimos El caño de 10,5 pulgadas Es tipo R15 El sistema M-Lock Tenemos para poner un montón de accesorios Acá le hemos puesto un reel Picatinny Al cual está Esta agarradera puesta Lo cual nos da muchísima más estabilidad Todo el cuerpo es de aluminio El reel Picatinny superior No trae nada de fábrica Viene el CISI Si uno quiere ponerle el sistema de puntería Que uno quiera ponerle Tenemos miles de accesorios hoy en día Viene con este pequeño apagallama De fábrica La verdad que nos encanta Muchos que nos dicen bien en ciculata Si, por un tema Más que nada de Legal Tal cual viene con este buffer Se denominan pistola Si ya le ponemos una culata Pasa a ser otra categoría Esto es un buffer Si, un poco incómodo Le podemos poner una Alguna goma espuma O un accesorio Podemos hacer Para que nos quede Pero bueno Es así como viene Y legalmente se puede vender Acá tenemos el cargador De marca Magpul Tenemos esta Es exactamente la misma Que la que dijimos recién Es otra bar Son de tipo semiautomático Acá tenemos el seguro De este lado Viene con esta tapa Para cuando no la usamos Que no lo ingrese Suciedad En el interior Cuando la accionamos Solo se estapa Y ahí queda lista para tirar Son 9x19 Vienen de 3 largos de caña En especial esta Viene con un cargador de fábrica De Versa De 17 tiros Hay cargadores más largos de Versa En el mercado Los tenemos Pero de fábrica Viene con este De 17 tiros El cual le anda A cualquier cargador De la línea Versa Por el que le gusta O tiene Glock Tiene la opción De tener O estas que vienen Con cargador Glock Y las nuevas Ya vienen con esto Que el que tiene Versa Que es lo que conseguimos A montones Tenemos cargadores Versa Son similares Pero no son iguales Después acá tenemos Esto que es hermoso Es otra categoría Las Versa son de aluminio Esto tenemos Chapa estampada La recuperación De la Versa Son Blowback Esta ya es Recuperación por gases Esto es MKE Es de origen turco Son con licencia Hecler & Koch Se fabrican Con maquinaria Hecler & Koch Poseen la punta Rosca Para colocar Compensador En otros países Se puede poner Supresor Esto es directamente De un derivado De uso militar Tenemos para expulsar El cargador Tenemos dos Dos maneras Para cargarla Se carga Del lado izquierdo Tenemos el acceso Al Lo ponemos En la parte superior Que ya trabaja Viene original Con dos cargadores De acero De chapa de acero La empuñadura Es muy cómoda Para desarmarla Es súper cómoda Si queremos ponerle Algún accesorio De puntería Tenemos estas ranuras El cual viene Un accesorio Que va encastrado Acá Le podemos colocar Un jil picatini Es de manera Semi auto Tenemos el seguro Y situado Del lado izquierdo Del lado derecho También tenemos Un indicador Para desarmarla Es muy práctica El sistema De puntería Que trae original Es muy cómodo Para las diferentes Distancias Que uno quiera tirar La verdad Que se queda cómodo Es tipo ortóptico Y es a la vez Muy preciso Para cargarla Simplemente podemos Darle un golpe Y ahí ya se carga O podemos Ahí Esto la verdad Que es hermoso La calidad De esto es excelente Viene con un maletín Muy lindo Viene con una soga Para limpiar Viene con una correa Con un kit Para mantenimiento Para limpieza Con dos cargadores Estos cargadores Son de 30 tiros ¿Cuál es la diferencia De un cargador común? Que se carga linealmente No hay que ir acomodando De a uno Como en estos otros cargadores O como en el bloque Que entran por el frente Y lo empujamos Directamente de arriba Se cargan estos Son mucho más rápidos Para cargarlos Y más cómodos Son tipo banana La verdad Que están muy buenos Viene con un maletín Que es hermoso De polímero Obviamente El precio de esto Y esto no es lo mismo Por ahí Lo que Le hubiera faltado Es tener un manual El cual no viene con manual O esta no nos vino con manual Versa si Viene con un manual Viene con un indicador De recámara libre Pero bueno Por ahí no hubiera gustado Eso Que tuviera Aunque sea un manual No es nada Pero bueno El modelo de esta Es la MKAP5 Por otro lado En Ruger También está haciendo algo Tenemos esta Y una más corta La cual no la tenemos ahora Este es el cascón De mecanismo de aluminio Es de tipo Take down Se puede separar A la mitad Por eso lleva esto La podemos desarmar Para llevarla Esta originalmente Viene con un cargador Ruger El cual en nuestro país Por ahí No está No es una marca Como Versa Por ahí Más complicado Con conseguir algo Ruger Es muy específico Y acá Se consigue poco y nada A la vez No tenemos tantos accesorios Pero bueno Viene En este caso La tenemos colocada Este es el Acá del cargador original Nosotros a esta Le hemos puesto Ya la pieza En el cual Ya viene incluida Para recibir cargadores De Glock Desde la Glock 26 Hasta la La 19 La 17 Le vale el cargador Perfectamente Es también Blowback El sistema De cierre Esto es ambidiestro Lo podemos dar vuelta Si no queremos Lo sacamos Y lo ponemos Por ahí Es más cómodo Del otro lado Después El último tiro Queda abierto Es muy robusta Es precisa Tiene un sistema De puntería Muy lindo También es Tipo Hortóptico Esta en este caso Tiene una Mira Crimson 3 De punto rojo Trae un gel Picatinny Ya viene hecho Sobre el Armazón Es muy sólida La culata Un polímero Firme Tiene un grip Tiene un grip Muy bueno Tiene un gel Picatinny Inferior Para colocar Algún elemento De algún láser Algún bipod La verdad Que este Es muy lindo Es cómodo Por ahí No es Lo compacto De estos otros Pero bueno Anda muy bien Me encanta Como anda Viene con manual Viene para Estirar la culata Viene con Extensores Por ahí Acá no se usa mucho No tenemos brazos grandes En Estados Unidos Si Al igual que las pistolas Glock Por ahí vienen Con extensores Porque el público Americano Es más grande En porte Que en nosotros Esto es algo De lo nuevo Que está ingresando La verdad Que me encanta Se están haciendo Nuevas disciplinas Con esto Queda muy preciso Cuando le colocamos Un elemento Puntería Sobre todo Una Mira de punto rojo Vienen miras compactas De muchas marcas Acá tenemos Unas económicas Y ya las hemos mostrado Estas son Discovery Pero vienen Infinidad de marcas Todas las marcas Están sacando Este tipo de miras Cada vez se están usando más En esta ocasión Hemos mostrado Lo que es 9 milímetros También van a ingresar En 22 Este tipo de mira Es cómodo Porque tenemos De un aumento O 1,2 Hasta 6 Para esto está sobrado En esta mira En especial Observamos otro Giel Para que sirve Porque si queremos usar Una mira de punto rojo Para apuntar lateralmente Lo podemos hacer Con esta mira Y no tenemos que poner Otro accesorio extra Sobre nuestra arma La verdad es que Una vez que uno lo usa Es hermoso Tirar con esto Es otro nivel A mi me encanta Como muy buena calidad Y el que le da el bolsillo Tenemos la MKE La Bersa Es muy accesible Muy económica Al igual que la Ruger Por el que Se quiera Un gusto Y ver por ahí Los AR15 Tenemos esto Que es exactamente igual Y la verdad Que a mi Me ha gustado mucho Tenemos miles De accesorios Para colocarle Así que bueno El que se pueda Un gusto Les recomiendo Que se dé el gusto Porque la verdad Que tirar con esto Es hermoso Vamos a mostrar algo Así No queríamos terminar El video Sin mostrarle Un pantallazo De lo que recién dijimos Algo de lo nuevo Que está llegando Para lo que es PCP No ha llegado Un montón De compresores Booker nuevamente El de 18V 220V Que es recargable Que muchos lo tienen El de 220V 12V Con batería Y acá adentro Hay algo Que les va a sorprender Ya vamos a estar mostrando Que viene acá Dentro de estas Cajas más grandes La verdad Que es algo Que a más de uno Le va a volar la cabeza Y lo va a querer tener A todo aquel Que sabe que el PCP Y mal que tiene muchos rifles O rifles semiautomáticos O calibres grandes Sabe que De lo que estoy hablando Que cuesta un montón Inflarlo Siempre tratamos de buscar Alguna fuente de inflado Para que nos minimice El trabajo Así que bueno Acá Ya vamos a estar mostrando En poco Que lo que viene acá Algo más De lo que estamos trayendo Estos son de producción Nuestra Son compresores Para PCP Estos son Más que nada Para el llenado De escubas O rifles De gran tamaño Esto no lo podemos Transportar Es estático Es para que quiera Tener algo estático Anda muy bien Ya vamos a estar mostrando También el que nosotros Tenemos funcionando Hace tres años Gracias a ello Nos ha andado muy bien Lo hicimos La prueba de fuego Porque no queremos Traer algo Sin antes probarlo Así que bueno Esto está armado Acá en el Mercosur Es algo estático Es pesado Pesa 25 27 kilos Tiene un motor De un HP Y ya vamos a estar Haciendo pruebas También de esto Es refrigerado Por agua Y bueno Ya vamos a estar mostrando Un poco de esto También Así que bueno Se han venido Muchísimas Más novedades Seguimos trayendo Novedades Para todo el que le gusta Las armas de fuego El aire comprimido Quien me conoce Sabe que me encantan Las armas Es un hobby Del cual Estoy enamorado Desde muy chico Que tiro Y bueno Que mejor Que poder traerle A todos los tiradores Cosas nuevas Accesorios Y siempre estar innovando Así que bueno Gracias a todos Por seguirnos Nuestro canal Denle like A nuestras publicaciones Tilden la campana Para recibir notificaciones Suscríbanse A nuestro canal Siempre estamos mostrando Cosas nuevas Y han a ver Lo nuevo que viene acá Que a más de uno Le va a encantar En esta caja viene Viene algo Que ya van a ver Le va a voler la cabeza A más de uno Yo sé lo que les digo Nos estamos viendo En la próxima Y gracias a todos Síganos en nuestro canal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!